Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien aquí yo nuevamente haciendo, continuando con el vestido. Ya lo tengo recogido este, la parte delantera. En la parte delantera voy a trabajar igual que en la espalda, ¿ya? Ya lo tengo recogido los 24 puntos ahí y los 25 que voy a aumentar en este lado. De este lado igual, ¿no? El 24 puntos y en este lado voy a aumentar 25 puntos. Bien, entonces vamos a empezar, pero antes les voy a explicar un poco del croquis. Ya espero que me entienda. Bien, entonces ahí está el croquis. Ya estoy en esta parte de acá, ¿no? Voy a hacer esta inclinación. Ya hasta este punto nada más. Ya entonces de ahí me voy de frente hasta la cita. Ya un total de 113 carreras, 27 centímetros como en la espalda. Igual. Entonces, aquí, a partir de este punto mi tejido voy a separar en dos. Entonces primero voy a hacer este lado y después este lado, ¿ya? En total de puntos en el contorno del pecho tengo, pues, 110, ¿ya? Entonces para tener 110 yo aquí estoy aumentando también 6 por 1 cada 8 carreras, ¿ya? Entonces con todos estos aumentos acá debo de tener un total de 110 puntos, ¿ya? En los cuales yo he dividido en dos. Entonces tengo 55 puntos aquí. Ya 55 y aquí en esta alturita, después de la distinción de la V, ¿no? Como V está acá. Aquí voy a tener 12 centímetros, ¿ya? En 12 centímetros yo voy a tener 33 puntos. Entonces yo resto, ¿no? 55 menos 33 puntos. Y me va a darme un total de 22 puntos, ¿ya? Entonces de los 22 puntos lo que voy a hacer es matar aquí 5 y también aquí disminuir 5 y ahí tengo 10, ¿ya? Entonces solo me quedarían 2. Y esos 12 puntos voy a disminuir aquí, ¿ya? 6 por 1 cada 4 carreras y 6 por 1 cada 3 carreras. Esto voy a intercalar como siempre, ¿no? Entonces hasta este punto voy a llegar con esta disminución, ¿ya? Y aquí desde este punto hasta este punto otra disminución voy a tener. Entonces voy a decir 33 menos 16. En ahí voy a tener un total de 17 puntos que tengo que disminuir, ¿ya? Porque aquí tengo 8 por 1 cada 3 carreras y aquí es 9 por 1 cada 2 carreras, ¿ya? Y esto también voy a intercalar. Si yo sumo 8 más 9 es 17. 17 puntos que tengo que disminuir y 8 por 3 más 9 por 2 me va a darme un total de 42 carreras, ¿ya? Entonces esto yo he dividido. Aquí tengo un total de 84 carreras desde este punto hasta este punto de aquí, ¿ya? Entonces yo he dividido en 2, ¿no? Esta parte y esta parte de acá. Entonces aquí voy a tener 42 y de aquí hasta aquí voy a tener 42, ¿ya? Entonces para dar la inclinación igual voy a parar en 74 carreras. Ya faltando 10 carreras para mi carrera total. Entonces con esas indicaciones vamos a empezar. Bien, entonces voy a trabajar con la leva suspendida, ¿ya? Porque este lado ya no quiero soltar, ahí lo voy a dejar. Paso una carrera, ¿ya? En tensión 8. Entonces aquí yo empiezo aumentando, ¿no? Regreso y nuevamente me toca aumentar. Ya saben, cuando el carro está en este lado me toca aumentar en este lado, ¿ya? De este lado voy a coger para mi aumento. Entonces ahí, claro, está en este lado y de este lado voy a coger también el aumento. Eso ya les dije, ya es porque yo no quiero que me quede ahí este... Una fila de ojales. Ya. Así yo voy a llegar hasta la carrera. 25. Ya saben, aquí cada 8 carreras, no, cada 18 carreras debo de aumentar un punto. Ya, entonces nos vamos a ver en la carrera 25. Bien, ya llegué a la carrera 25, ya pasé una carrera más, estoy en la carrera 26. Ya, entonces mi hilo tengo que dejar ahí para desaparecer. Entonces, el carro voy a pasar para este lado, para hacer la otra pieza. Ahí voy a dejar también para mi costura el hilo. Y voy a bajar. Y voy a bajar esto, ¿no? Entonces paso mi contador en cero y paso una carrera. Ya. Entonces ahí voy a empezar a aumentar igual. Ya. Igual que en el otro lado, no hay ninguna diferencia. Creo que aquí también nos vamos a ver en la carrera 25. Ya. En cada carrera aumento un punto. Bien, así voy a seguir hasta la carrera 25. Bien. Ya estoy en la carrera 25. Ya, el carro me ha quedado en este lado. Y ahora lo que me toca es empatar mi tejido, ¿ya? Entonces para eso, el hilito voy a poner debajo de esta aguja, de este lado. Y voy a dar una carrera para ese lado. Entonces estoy en esta parte de aquí, ¿ya? Estoy aquí a 16 centímetros. Entonces lo que me queda es esta de acá, ¿no? Hasta llegar 113 carreras. Ya haciendo esta disminución. Entonces me voy recto. Solamente voy a tener en cuenta este aumento, mejor dicho. No disminución, aumento. Bien, entonces regreso a mi carro. Ya. Y ahí voy a poner en 25. Ya 26, ¿no? Porque ya regresé. Aquí también hice 26. Entonces está parejo mi tejido. Voy a pasar todo. Ya. Y aquí lo que voy a hacer... Aquí lo que voy a hacer es ojalitos para ese fruncido del pecho, ¿ya? Entonces, primero voy a pasar 4 carreras. A 26, no, 25. Ahí está, ¿no? Estoy contando desde la carrera 25. 26, 27, 28, 29. Estoy en 29. Entonces ahí voy a hacer mi ojalito. Ya. 4 puntos. Y ahí voy a hacer. A partir de acá voy a hacer cada 8 carreras, ¿ya? Cada 8 carreras. No, cada 10. Perdón, creo que es cada 10. Sí. Voy a hacer ojales cada 10 carreras. Primero he dado 4. Y luego de acá voy a empezar a hacer cada 10 carreras en su ojal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí me toca hacer mi aumento. Ya estoy en la carrera 36. Entonces, ahí me toca hacer el aumento. Bien, entonces voy a llegar 8. Tengo 10. Entonces ahí otra vez voy a hacer mi ojal. Ya. Estoy dejando 4 en el medio y ahí estoy haciendo mi ojalito. Entonces paso nuevamente otros 10 carreras. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya ahí. Otra vez me toca hacer mi ojal. Y así voy a llegar hasta la carrera 113. 113. Bien. Ya llegué a la carrera 113. Ya. Ya terminé con mis aumentos aquí. Y tengo un total de 110 puntos en esta altura del pecho. Ya. Ya entonces esto voy a dividir. Voy a levantar esto. Y voy a trabajar solo con este lado de acá. Ya. Ya ahí están los ojales. También así me han quedado aquí 4 carreras para empezar. Y también 4 carreras para terminar. Bien. Bien. Entonces. Lo que voy a hacer es esta. Esto de acá. ¿No? Aquí voy a disminuir 5 puntos lo que me corresponde. Y luego cada. Este. 2, 2, 3, 3 y 4. Voy a terminar de hacer la disminución. Ah y después de esto de acá ¿No? Voy a disminuir. Intercalando ¿No? Cada 4, 3, 4, 3, 4, 3. Así. Ya. Y para eso yo. Ya saben. Yo me anoto para no confundirme. Porque yo siempre me confundo. Entonces. Pongo de 0 a 3. Tengo 3 carreras. De 3 a 7. Tengo otro 4 carreras. De 7 a 10. Tengo 3 carreras. Entonces voy. Así ¿No? Debo de tener un total de 6. De 4 carreras. Aquí por ejemplo. Aquí está ¿No? 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 disminuciones. De 4 carreras. Y también debo tener 6 disminuciones de 3. ¿No? Acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces ya tengo preparado mi equipa ahí. Y voy a trabajar con esto. Ya. Y voy a dar un total de 42 carreras. Bien. Entonces primero empiezo. Matando mis 5 puntos en este lado. Mi contador también en 0 nuevamente. Ahí está ¿No? 5. Entonces paso para este lado. Ay no. Me olvidé suspender. Ya destejí. Ahora voy a volver. Allí tengo 2 carreras en este lado. Entonces aquí voy a disminuir 1. Muy bien. Voy a poner mi pesita ahí. Paso. Y aquí tengo 3 carreras. Y aquí es donde debo de disminuir. Voy a hacer la misma disminución que hice en el lado de la espalda. Ya. A ver. ¿Cómo hice eso? Ay no. Aquí no podré hacer. Ya esto lo voy a hacer aquí. Ya. Ay está. No, ay está le disminución. Aquí también me toca hacer una disminución, un paso, un regreso, un paso cancelado, aquí me va a tocar nuevamente hacer la disminución, entonces aquí voy a hacer igual, no, esto no, me olvidé, para este lado, primero, entonces voy a simular que estoy aumentando y voy a correr dos agujas, entonces ahí estoy disminuyendo una, ya, ahora en este lado, ya pasé a otros tres carreras y voy a disminuir, primero maté en dos, después en cuatro, después cada tres, ya, ahora estoy en siete y me toca ahí también, paso, ahora me toca un diez, aquí hago lo mismo, verdad, regreso, cancelado y cojo de abajo, aumento y nuevamente traigo las dos agujas encima, ya, así y aquí también me toca una disminución y entonces allí después de diez me toca cuatro carreras, uno, dos, tres, cuatro, entonces aquí también me coincide, no, acá también me toca y hice dos veces dos, dos veces tres, ahora de cuatro y aquí voy a terminar con esta disminución de mi cita, entonces esto voy a continuar con mi manera de disminución, ya, corro dos, bien, entonces aquí después de catorce, entonces tres, uno, dos, tres, entonces aquí ya terminé, ya no me preocupo de ahí, solo voy a hacer en este lado, ya, ya saben, combinando cada tres, cuatro, tres, cuatro carreras y entonces nos vamos a ver, a ver en qué carrera nos vemos, a la carrera cuarenta y dos, ya, así voy a seguir yo, ahorita estoy en la diecisiete, en veintiuno me toca otras disminuciones, después de cuatro carreras, dos, es lo único que voy a hacer, ya, nos vemos en la cuarenta y dos. bien, ya llegué a la carrera cuarenta y dos, ya, como les decía en esta altura, debo de tener treinta y tres puntos y tengo treinta y tres puntos, ya, entonces lo que voy a hacer es empezar con esta otra disminución, ya, siempre intercalando también, y al final voy a tener en el hombro dieciséis puntos, bien, entonces empecemos, mmm, bueno, voy a poner mi contador nuevamente en cero, ya, y voy a empezar a hacer mi disminución, entonces paso dos, tres, una, dos, ya, entonces voy a hacer la misma, este, manera de, de la disminución que estoy haciendo, de esta manera, no, corro dos agujas, ahí, entonces ahora me va a tocar a tres, una, dos, tres, ya estoy en la carrera cinco, me toca hacer mi disminución, ahí está, entonces vamos a continuar, aquí me tocará hacer dos carreras, una, dos, tres, ya, y ahí voy a hacer otra disminución, ahora estoy en la siete y voy a dar, tres, uno, dos, tres, bien, entonces, mmm, así voy a llegar hasta la carrera cuarenta y dos, pero, mmm, voy a parar en la carrera treinta y dos, ya, faltando una carrera, ahí para dar la inclinación de mi hombro, entonces los veremos en la carrera treinta y dos, bien, ya estoy en la carrera treinta y dos, aquí lo que voy a hacer, es, mmm, levantar mi aguja de este lado, del hombro, del hombro, y voy a pasar para este lado, ya, aquí voy a levantar dos, y regreso, levanto uno, y también regreso, porque, levanto dos, aquí me toca mi disminución, en la carrera treinta y cinco, ya, mmm, hago eso, entonces ya levanté estos dos, regreso, levanto uno, nuevamente regreso, ya, aquí levanto dos, ya estoy en la treinta y siete, y también me toca aquí la disminución, disminución, ya, entonces ya levanté, paso, la treinta y ocho, regreso, levanto dos, regreso, y ahí me toca hacer una disminución, y ahí está, ah, no, me falta traje, ya, entonces levanto esta mojita, paso para este lado, y, ay, perdón, perdón, no voy a la cámara, entonces voy a bajar esto, ya, bajo, y mi última disminución va a ser aquí, en la última carrera, ya, entonces aquí debo tener un total de 16 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pares, 16 puntos, entonces, esto voy a recoger en lana auxiliar, ya, a ver, mi lana auxiliar, bueno, así me ha quedado, ahí está, ahí está, la axila, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? Nuestro borde, no se me nota mucho la diferencia de la disminución, pero, ¿qué le hacemos? Así está, así se quedará, bueno, el otro lado va a ser igualito, primero pasamos al cálculo del otro lado, ya, entonces ahí también voy a dejar un poco para mi costura, y, bueno, primero voy a matar, ¿no? En este lado, esperen, un ratito, voy a acercar la cámara. Bien, mi contador en cero, ay, primero voy a matar esto, entonces empiezo matando mis 5 puntos de este lado, entonces empiezo matando mis 5 puntos de este lado, 5, ahí está, ¿no? entonces, no me falta, esto estoy contando, 1, 2, no, sí, sí está bien, paso mi carro para el otro lado, cuento hasta 3, para disminuir aquí, aquí ya me toca ya, ya me toca una disminución, primero en dos carreras, segundo también, ahí está, entonces me voy para el otro lado, entonces aquí me toca hacer mi disminución, ya, corro dos puntos, me vengo para este lado, y aquí otra disminución, ¿ya? aquí me toca en la carrera 7, ¿ya? ahí está, carrera 7, hago mi disminución, corro dos, después de aumentar ese punto, corro dos, aquí también me toca, una disminución, y me vengo, una, dos, tres, está en la carrera 10, ahora me toca, la disminución aquí, y y en este lado, también aquí, ya, después de 10, me toca un 14, dos, tres, cuatro, ya, ahí está, ya, no tengo que hacer eso, solo tengo que disminuir, aquí termino ya, con mi disminución, después de 14, corro hasta 17, una, dos, tres, acá la 17, me toca la disminución, así de esta manera, voy a terminar mi delantero, ya, y después, nos vemos haciendo la manga, bueno, por aquí tengo, el croquis de la manga del vestido, ya, en la pretina voy a tener un total de 90 puntos, y justo después de la pretina, debo tener 172 puntos, ya, en el hombro, voy a considerar un total de 200 puntos, ¿por qué? porque, en realidad, para esta manguita, yo necesitaría un total de 36 centímetros, y en 36 centímetros, 100 puntos, pero, como esta manguita lleva un fruncido, entonces, yo lo he considerado 100 puntos más, entonces, un total de 100, este, 200 agujas, ya, en todas, en todas las agujas, prácticamente voy a trabajar, entonces, también voy a empezar desde este punto de acá, no de acá, sino de acá, ya, y voy a venir para este lado, ya, entonces, vamos a la máquina, bien, entonces, para esto, yo he empezado, con lana auxiliar, ya, y voy a poner mi contador en, 0, tensión 8, voy a dar una carrera, y ya, entonces, en este medio, yo voy a dejar un total de 16 puntos, ya, y voy a, levantar todos los demás, de esta manera, y ahí voy a suspender mi leva, y voy a regresar mi carro, esta primera carrera, no cuento, ya, voy a poner en 0, mi contador nuevamente, entonces, paso nuevamente mi carro, para este lado, ya, en este lado, ya debí de bajar, 3 agujas, y no lo bajé, lo voy a bajar, ya, 3 agujas, entonces, del 0 para este lado, voy a considerar otros 16 puntos, ya, y el resto, lo voy a levantar, o sea, un total de 32 puntos, estoy dejando, para empezar, en el centro, ya, un total de 32 puntos, entonces, aquí, voy a bajar esta última aguja, que está al lado de mi carro, y aquí, también, voy a bajar 3, y ahí voy a dar, un total de 42 carreras, paso aquí, bajo 1, bajo 3 aquí, paso, bajo 1 aquí, aquí 3, bajo 1, que está al lado de mi carro, y aquí bajo 3, y así, voy a llegar hasta la carrera 42, y así voy a llegar hasta la carrera 42, Ya llegué a la carrera 42, ahí mi contador nuevamente voy a poner en cero, ya y voy a pasar 2 carreras, ahora voy a disminuir 2 en los extremos, cojo 3, monto 2 puntos, entonces estoy disminuyendo, ay perdón, se me saltó un punto, entonces ya disminuí en ambos lados 2 puntos, otras 2 carreras más, 1, 2 y voy a disminuir aquí también 2 puntos, entonces cada 2 carreras estoy disminuyendo 2 puntos en cada lado, esto hasta la carrera 12, ya estoy en la carrera 12, ahora voy a recoger en lana auxiliar, ya bien, ya recogí un tejido en auxiliar, ahorita estoy en este punto de aquí, tengo un total de 172 puntos y ahorita voy a levantar en 90 puntos, ya, debo tener en esta parte 90 puntos, entonces voy a levantar en 90 puntos, nada más devuelvo, tal como está en la misma posición, pero, este, voy a devolver en cada aguja 2 puntos, ya, y cada 10 voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5, en esta aguja voy a levantar solo 1, 2, 3, 4, 5, en esta otra, 1, 2, 3, 4, 5, y así, yo ya lo distribuí de esa manera mis puntos, entonces ahí me va a caber, cada aguja 2 puntos, ya, entonces ahí también, 2, ya, en cada aguja 2 puntos, 2, ya, en cada aguja 2 puntos, porque tengo un total de 172 puntos, entonces, si yo resto, 172 menos 90, cuánto me va a quedar, a ver, ahí está en mi croquis, yo la anoté, ahorita no la tengo en la mente, pero, así de esa manera me sale la distribución, ya, cada 10 carreras, o cada 10 puntos, cada 10 agujas, mejor dicho, voy a levantar 2 puntos en cada uno, y en esta aguja sobre levantada, Voy a poner solo un punto Aquí está, miren Tengo 172 puntos ¿Verdad? 172 menos 90 Me da 82 puntos Y como tengo un total de 90 puntos aquí Entonces 90 menos 82 Me sobraría 8 puntos Esos 8 puntos es lo que he distribuido aquí Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 agujas En esas 8 agujas voy a poner solo un punto Ya eso es lo que trataba de explicarles Ya entonces así voy a terminar esto Levantar y nos vemos Ahí está Ya terminé de levantar en 90 agujas Ya saben Ahora ya pasé una carrera Voy a preparar para una pretina de 1x1 Ya está lista para una pretina de 1x1 Ahora mi tensión en 0 y voy a dar un total de 7 carreras en... Tensión acá arriba 4.1 y abajo 4.1 Ya y ahí voy a dar un total de 7 carreras 3 Ay no, se me acabó mi hilo Bien, ahí está Puse otro hilo Ahora 4 4 5 6 Y 10 Entonces ahí lo que voy a hacer es Jalar esta parte del hilo Jalar esta parte del hilo Del tensor Y voy a poner mi tensión aquí abajo en 8 Y aquí arriba en 10 Ya Entonces voy a pasar mi carro Ya así con hilo sueltito Ahí está Ahora Ahora esto voy a transportar Y luego voy a remallar Aquí está la manguita Así me ha quedado ¿No? Entonces esto En este lado del hombro Voy a fruncir Más Que en este lado de acá Ya Aquí va a haber menos funcido Y aquí más Entonces voy Voy a hacer regresar a la máquina De esta manera Así Volteado Ya de cara Bien, ahí está Más o menos Ya estoy distribuyendo los puntos Ahí en 100 puntos En este lado En un total de 23 agujas Agujas He montado Un punto Después Dos Uno Dos Uno Dos Uno Dos Así ya Más o menos Hasta la altura de 22 23 puntos En este lado Igual Ya Uno Dos Uno Dos Uno Dos Uno Dos Entonces Entonces esto me queda para el medio Ya Aquí voy a montar en cada aguja Tres puntos Ya Así de este modo Uno Dos Tres Tres Dos Tres Una Dos Tres Una Dos Tres Así de esta manera Ya Para que aquí en la parte del hombro me quede más fruncido Ahora en estas dos agujas levantadas Ahí voy a poner cuatro Cuatro puntos Ahí está por fin Me ha cuadrado Bien entonces les estuve diciendo que aquí es uno Dos Uno Dos Uno Dos Más o menos hasta 22 puntos En este lado igual En el medio van a poner de tres 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 Y en el centro Considerenle unos cinco agujitas Así En estas cinco agujas Ponganle cuatro puntos Entonces ahí les voy a cuadrar Ya Entonces ahora voy a proceder a pegar mi Mi cuerpo A la manga Entonces yo para eso ya lo cosí Ya Y Desde este medio Voy a poner Para este lado Justo de mi costura Ya Como de ahí Y lo pongo Esto lo voy a poner Ya lo cosí Entonces la mitad del este Nada más voy a colocar Después voy a hacer esta parte de acá Aquí igual ¿No? Más o menos Desde donde comienza mi cuerpo Ahí Desde el primer punto Ahí está Esto es Entonces Monto Eso ahí El borde Siempre Siempre hay que tener cuidado Ya Porque vamos a poner Justo la primera hilera Ya Ahí hay que tener mucho cuidado Porque Ya saben que no va a salir Bien No coges No coges El siguiente punto más Ya no queda igual Ya no queda parejo Entonces Tienen que tener mucho cuidado Ahí Ya 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 Esto Voy a remallar Y luego Al otro lado Voy a hacer lo mismo Ya Y ahí Les muestro En la manguita También Bueno Ahí está la manga Así me ha quedado Voy a retirar esto Y la auxiliar Nada más La otra manga también Ya lo hice Entonces Lo único que me va a faltar Es Mi listón Mi Pasador Para El fungido En el pecho Y también Esta parte de acá Esto de acá Nada más Les voy a dar Una indicación Ya Bueno Aquí estoy haciendo El listoncito Para el amarre De atrás He montado 112 puntos Ya Estoy considerando 40 centímetros Espero que sea suficiente Y me ha quedado así Y he empezado con La auxiliar Ya Tengan en cuenta eso En una tensión máxima Porque el cuerpo Estoy trabajando en tensión 8 Entonces Puse en tensión máxima Y también en esta parte La última carrera En tensión máxima ¿Esto con qué finalidad? Esto con la finalidad de que en ambos bordes Me quede parejo Ya Para que no se me estire Este lado de este lado de acá Porque si empiezo de frente Este se me va a estirar más Y este se va a quedar menos Entonces Entonces Para que no haya esa inconveniencia Yo lo que hago es hacer eso ¿No? Remallar ambos lados Para que El borde me quede parejo Así de esta manera Ya Y esto lo voy a vaporizar Y ya no se me va a estirar tampoco Tanto Entonces Ahí se va a quedar Ya Así de esta manera Bien Mis queridas amigas Así me quedó el vestido Como verán Está espectacular Con mucho amor Esfuerzo Y dedicación Lo que se proponga Sale muy bien No olviden de suscribirse Para más videos En este canal No olviden de suscribirse No olviden de suscribirse